Esta es una producción de Informedia. Jóvenes de diferentes instituciones educativas se dieron cita en el municipio de San Andrés Tuxla para hacer valer su opinión y expresar sus inconformidades tras el momento electoral que se está viviendo en el país. Algunos criticaron la presencia de actores políticos de izquierda durante su manifestación pacífica. No obstante, no se estableció vínculo alguno de respaldo monetario o logístico por parte de algún grupo político y se resaltó el hecho de que estos personajes asistieron como ciudadanos adultos sumados al movimiento. ¡Somos informados! ¡No somos acarreados! Por otro lado, en las redes sociales de la cuenta Facebook YoSoy132, Los Tuxlas, aclaró que la marcha no tuvo tintes partidistas a pesar de la presencia de operadores políticos. Nuestro movimiento no va en apoyo de ningún candidato. Cada uno de los que integramos el movimiento podemos tener la inclinación hasta cualquier partido o cualquier opinión. Pero nuestro movimiento no va hacia el favor de ningún candidato. Así que, por favor, infórmense antes de poder mentir. Del mismo modo, solicitan solidaridad para evitar represalias por parte de autoridades académicas contra los estudiantes que se han unido a este movimiento. E hicieron un llamado enérgico a todos sus simpatizantes para no desvirtuar este movimiento en las redes sociales y no usar las mismas para hacer notar su simpatía política o por quién van a votar. YoSoy132 expresa su apoyo a los jóvenes del tecnológico y exigimos que no haya represión. El director de esta universidad... Eso es lo que sabe, señores, escuchen. ¡Que lo pasen en la prensa! Que se informe, porque no es justo que porque estudiantes tengan alguna inclinación política diferente a la de este señor se les haya amenazado con la expulsión y dicen que... Me informaron que a algunos se les... a los jóvenes se les expulsó. Entonces, queremos que estas cosas se sepan y que se actúe, que no es justo que en esta época se esté dando esta situación. Por eso se hace 132. Es un movimiento que empezó con jóvenes, pero que no es solo para jóvenes. Todos salimos afectados y beneficiados en esto. Todos estamos juntos. Así que, señores, padres de familia, también se les invita a que se unan, que no se sientan excluidos. Yo creo que todos tenemos esa necesidad, esas ganas de ver algo mejor, de poder expresarnos sin miedo a que nos maten, porque eso se ha dado. La violencia ha alcanzado a muchos periodistas que han dicho la verdad. Y estamos altos de eso. ¡Yo soy 132! ¡Yo soy 132! ¡No más de las novelas! ¡Queremos más escuelas! ¡No más de las novelas! ¡Queremos más escuelas! ¡No más de las novelas! Gracias.